Y nueva misión, revolución. Vamos a hablar con Vincenzo, que están por aquí. Son estos dos. Ven por ti. Oye, Alberto. Esta nueva armadura tuya es muy débil. Se ajusta más a un escarabajo que a la gente. Sí, demasiado delgada. Ignorante. Los caparazones de escarabajo son una gran protección. Esto es una obra de arte fabricado con materiales de máxima calidad. Hecho de... Casi puedo ver cómo le sale humo por las orejas. Cuidado, que explota. Titanio. Hemos reforzado el blindaje con titanio que sacamos del desguace. Por eso son más ligeras y ofrecen mejor protección. Debería ser un poco más agradecidos. Ah, ¿y por qué no lo ha dicho antes? Ya veremos. Bueno, lo del titanio es mentira, ¿no? Vincenzo. No fue nada, papá. Ah, en cuanto a ti. Esos dos zoquetes se llevaron los últimos chalecos de titanio. No he venido con el equipo de protección. Vengo de parte de Sophie. Se supone que me vas a explicar un plan. ¿El plan? ¿Mi plan? ¿Kal lo ha aceptado? ¿Lo ha aceptado? ¿Lo has oído, Vincenzo? Kal no, Sophie. ¿Vas a contármelo o me lo tengo que imaginar? El molino. Vamos a derribar el molino. Bingo. El gran molino que suministra energía a la base de los Pazis. Pero antes tenemos que recuperar las cargas que Jack y Joe se dejaron en la torre de agua. ¿Nos las traes? Pero esto ya lo he hecho, ya las tengo. Después de volarlo, todas las luces UV del cuartel general de los Pazis se apagarán. Entonces los infectados podrán atacarlos y Old Viledore volverá a ser libre. Y tú tendrás una ruta clara para... Ya sabes, pasada la lluvia química y hacia... ¿Cómo se llama? El circuito central. ¡El circuito central! ¡Claro! ¿Por qué piensas que los Pazis se retirarán sin tomar represalias? Porque fue mi padre el que diseñó el molino. Se lo conoce como la palma de su mano. Y es la única fuente de energía de la base de los Pazis. Sin él, los Pazis no durarán ni una noche en Old Viledore. Pero hay que darse prisa antes de que los pacificadores descubran nuestros planes. ¿Y contamos contigo? Vale, ¿entonces el molino da energía a todas las luces ultravioleta de los Pazis? Sí, así es. Morirá muchísima gente. Solo si los Pazis no se dan la vuelta y vuelven a su lugar. Nos robaron ese molino. Era nuestro. Lucas y sus hombres. Cuando vinieron ellos... ¡Joder! ¿Lo tomaron? Se lo quedaron. ¡Exactamente! Ellos lo tomaron. Sin electricidad, Aitor no podrá mantener a nadie aquí. Nosotros tenemos generadores. Fuentes de energía, más pequeñas. Ellos necesitan una gran fuente de energía. Tendrán que retirarse. Y antes de que regresen del circuito central con refuerzos, nosotros bloquearemos los túneles. Su comandante, Jack Matt, no se va a arriesgar a luchar a oscuras con infectados y renegados detrás de él. Old Viledore volverá a ser nuestra. Y tú podrás ir al centro. Vale, lo haré. Muy bien. Ve a la torre de agua. Utilizaremos las cargas con las que Jack y Joe trataron de volarla. Avísame cuando llegues allí. Vale, hay que ir a la torre. Lo que no entiendo es de qué me ha servido salvar la torre de destruirla, si ahora la tenemos que destruir. Podría haberla dejado que la destruyeran. Y hubiera sido lo mismo. Nos hubiera robado problemas. ¡Tenemos agua! Te dije que ese chico solucionaría las cosas. Dime. ¡Tenemos agua! Tienemos una luz a la torre. ¡No me importa! ¡Tenemosla ver que eso nodamn la torre encore! Vale, lo de siempre Subir es fácil Y a veces bajar es un coñazo Mierda ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y esto? Hace nada no había nadie Hace el día anterior no había nadie Y mira la que han montado en un día Vale, ¿y ahora qué hacemos? No podemos volar la torre Morirían todos Mira que me gustan las peleas de gatas Pero esto es demasiado ¿Te puedes creer que ayer mismo eran amigas íntimas? ¿Qué ha pasado? Anoche alguien le robó a Teresa toda su harina Era el fruto de una gran cosecha Podría haberse sacado una pasta Sin ella no le queda nada Sin harina no hay ventas, no hay dinero Ni ella ni su hijo sobrevivirán otro mes sin ingresos Debe de estar desesperada para culpar a su mejor amiga Ex mejor amiga Pero solo es una acusación No tiene pruebas Tiene mal genio, eso seguro Pero tendrías que preguntárselo tú mismo ¿Crees que necesita ayuda? ¿Teresa? ¿Por qué? ¿Quieres ganar algo de dinero? No es eso lo que... Eres un peregrino, ¿no? No hacéis nada gratis ¿Cuánto pagan por el agua? Seguro que la encuentras junto a la tienda Gracias por el consejo Vale, misión secundaria ¿Qué podemos hacer más tarde? ¿Qué está pasando aquí? Pazis, nos han registrado en busca de armas Encontraron nuestros cócteles Molotov Y se volvieron putos locos Se han cargado a todos los que veían Parece que nos han tendido una trampa ¿Quién? ¿Y dónde están las bombas para Alberto? Conseguimos enviar algunas Los mensajeros se pusieron en contacto Por última vez cerca de Star Square Y después nada Alberto Las cargas no están Voy a la Plaza de la Estrella Esa fue su última ubicación ¡Vaya! Exacto Sí Ah, no llegas Ten cuidado Alguien Nos ha vencido Encuentra las cargas Sin ellas El plan No puede continuar Para el que pueda Estaremos en contacto Nos sube Ahora Este juego Sube cuando quiere Este juego sube cuando quiere No puede ver Ayuda Ayúdame Por favor Esperar a qué Más rápido Ahora ¡Joder! ¡Joder! ¡Menudo apelérico! ¿Los patis embuscaron tu transporte? Lo registraron todo y encontraron las bombas. Les habían avisado. ¿Se llevaron todo? No sé. De repente algo los asustó. ¿Qué? ¿Dónde están las cargas? ¡Eh! A ver, estaban en el patio. Venga, a lo mejor no las han robado todas. Por suerte aparecieron los infectados. Todos se dispersaron, tal vez dejando las bombas atrás. No sé por qué no las robaron. Estaban delante de sus narices. Inútiles. Ah, esa me rozó. ¡Papá! 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 Vale, ahora puedo recoger las cargas tranquilamente. Otro, no, menos mal, no hay otro. Así que hay otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, puede haber usado la lanza. No la vi. ¡Ay, ayuda! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, otro más! ¡No, no te subas! ¡Ah! 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 Vale, solo queda esta. Tiene que estar aquí, ¿no? ¡Ah! Ahí está. Alberto, tengo los explosivos. ¡Fantástico! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¿Y a qué esperas? ¡Vuelve ya! Voy para allá. Voy para allá. ¡Vuelve ya! ¡Ah! 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 El carnífero es nuestro mayor enemigo. El carnífero es nuestro mayor enemigo. El carnífero es nuestro mayor enemigo. ¿Dónde está tu padre? Ahí estás. ¿Solo dos? Los Pazzi se llevaron el resto. Necesitamos... Tienes que traer... Nos hace falta... No puedo hacer nada sin... Ni trato. Necesitamos fertilizante para poder fabricar más explosivos. Los corredores nocturnos tienen de todo. Y fijo que tienen lo que necesitamos para hacer más bombas. Conozco a un tipo. Vive en una azotea. Amigo, enemigo... Depende. Kilian, ¿lo conoces? ¿El amigo de Hakon, Kilian? Sí, Kilian. Te explicaré cómo... Es... Es... ¿Cómo? Sé dónde está. Gracias. ¿Sigues aquí? A ver, ya que estoy aquí... A ver, voy a vender... No es mucho lo que hay que vender. Y voy a comprar mejoras. Si puedo, a ver... La ganzúa... La ganzúa no me sirve de nada. ¿De dónde Kilian? Vale, y... ¿Armas? No me interesa. Podría vender... Bueno, otro día me entretengo en vender... Toda la... Todo el equipamiento que me sobra. Me sobró un montón de equipamiento. Y tengo que venderlo. A ver... Este de aquí tendrá más armas. Tampoco me interesa. Y aquí tenemos una misión secundaria. Sí. ¿Por qué no me ayudas? Eres un inútil, un desalmado, un egoísta y un... ¿Todo bien? No. No. Nada va bien. Por favor. Son mis hijos. Han desaparecido. No los he visto en horas. Tiene 13 años. Scotty tiene 16. Por favor. Los chicos de su edad suelen deambular por ahí. Mis hijos... No. Siempre me dicen a dónde van y cuándo van a volver. Esta vez no fue diferente. Se acerca mi cumpleaños. Y me preocupa que se hayan metido en problemas planeando una sorpresa. Me daría algo. Si algo les pasara, yo... Uf, no le voy a pedir una recompensa. No, no. Intentaré encontrarlo. Soy peregrino. Seguirle el rastro a la gente se me da bien. ¿Qué? ¿Un peregrino? Si no fuera por mis niños, no querría tener nada que ver contigo. Se desobra la clase de escoria que se convierte en peregrinos. Bueno, encima que la ayudo, mira cómo me trata. Bueno. Ay, todavía tengo alguna habilidad que comprar, ¿no? Voy a gastar los inhibidores en resistencia. Ya está. Y... Desafío. Estas dos son las nuevas. Esta está cerca, así que vamos a hacer esta secundaria primero. Creo que tendrías que plantar pepinos. Esos sí que requieren, fueda. Se me ocurrió porque tenías que ser discreto. Lo iré gritando por en medio del bafá. Me sorprendieron. ¿Cómo iba a saber que tenían un alcista? No me hagas. ¿Qué sería tan mal? Déjame en paz, tío. No es nada importante. Cierra el pico. Estoy intentando pensar cómo solucionarlo. Lo que no sé, están dentro del bazar o por aquí fuera. ¿Qué es lo que te llamaba? Hey, ¿te acuerdas cómo estaba cuando llegó? Pobrecito. Me dio un buen día. ¿Qué es lo que te llamaba? ¡Sabi! ¡Sabi! ¡Planta! ¡Ven aquí! ¿Por qué no aventuras? ¿Por qué no hay suficiente nitrógeno? Primero habría que mejorar la tierra. Por aquí fuera no veo ninguna pista. ¿Y por dentro? No veo nada por aquí. No voy a estar dando vueltas por ahí, por ahora. Parecía fácil, pero no es tanto. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos... Esta es la misión principal. Y luego esta es la secundaria que tenemos. Aparte de buscar a los niños. Vamos a la principal. ¿Este de dónde sale? No puedo subir por aquí. ¿Estás ahí? ¡Killian! Esto tenía otra entrada. Aquí. ¡Killian! ¡Killian! ¡Soy Aiden! ¡Soy Aiden! Pues nada, abrimos con el ganzúa Ahí está Hakon Aquel día todos debieron haber pen... Bingo A el fertilizante ¿Alberto? Tengo el fertilizante Soy Vincenzo ¿Vincenzo? Apenas te oigo Los papis han asaltado a mi casa No puedo hablar El traidor nos ha vendido a todos Aiden, papá se adelantó al molino Reúnete con él allí Me reuniré contigo cuando pueda Tú asegúrate de llevarle el fertilizante a mi padre Vale, haré lo que pueda Tú ven rápido Vale Va a ser Hakon el traidor Estoy acorralado, Aiden Otra patrulla Tienes que hacerlo sin mí Únete a mi padre Estaré en contacto por radio todo el rato ¿Tu padre y yo crees que es una buena idea? No tenemos elección, Aiden Haz prisa Por favor Este plan lo es todo para mi padre No sé si te habrás dado cuenta Pero mi padre es un poquito especial Y está infravalorado Esta es la oportunidad de demostrarle a Karl Sofie A todos en el bazar Que estaban equivocados De qué está hecho mi padre Lo que puede hacer Será el héroe del bazar Después de esto Siempre quiso hacer algo grande Eso es exactamente lo que temo Estaré en contacto por radio ¿Hola? ¿Vincenzo? ¿Hola? Vincenzo No te oigo No, no te oigo Tienes que... ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? El bolíton Está en frente Acábe He traído el fertilizante ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Claro que puedo Y si no puedo Pues le pregunto a Vincenzo El molino causa demasiadas interferencias La radio no funciona Ah, entonces me las apaño solo Está chupando ¿Estás seguro? Me lo ha explicado todo Relájate Lo haremos Tú y yo lo conseguiremos No hay motivos por los que esto no salga ¿Eh? Bien Como dije Chupado Bombas listas Te toca Coge las bombas Y fíjalas en los puntos que marcó Vincenzo ¿Colocar bombas? ¿Qué podría salir mal? Chupado ¿Verdad? Sí Exacto Aquí no hay nada interesante, ¿no? Ah, sí Como dije Chup Tres inhibidores Genial ¿Puedo añadir otro nivel de salud? Bombas listas Date prisa, Aiden Hay que llevar el plan hasta el final Venga, vamos allá Por ahí no voy a poder entrar Por ahí Por el agua Mierda Se me ha vuelto a olvidar traer algo de comer para la batalla No puedo abatirlos, ¿por qué? Ahora Allí hay otro Espero que Jack Matt se ocupe de los malditos renegados No quiero que mi nombre acabe grabado en algún monumento en la calle Yo haría cualquier cosa porque no estar imaginándome cosas ¿Qué ha sido eso que pretende? No tiene pinta de ser un mordedor No tiene pinta de ser un mordedor Aquí hay otro Aquí hay otro Mirando para acá Ah, me ha visto entonces Me va a ver en cuanto salga de aquí Allí me ve Allí hay otro Vale, tenemos cuatro Vale, tenemos cuatro al menos Mira, me va a ver en cuanto salga de aquí Mira, me va a ver Supongo lo que estoy hablando Okay ¡No, no, no! ¿Quién mató a Lucas? Vale, aquí tenemos otro. De espaldas parece. Sí. El carnidero es nuestro mayor enemigo. Fue el responsable de los bombardeos del Lucas. ¡No, no, no! Y hay uno subido allí, ¿no? Sí. Y este, abajo hay otro. Ve a Juan en la nave el otro día. Tío, ¿he oído algo? Da mala espina. Hay dos aquí. Ah, me pilló. Venga, a tomar por saco. ¡Quieto ahí, pedazo de... ¡Toma! ¡Ahora te vas a caer! ¡Vamos a sacar! ¡Feliz trabajo! ¡No me pillas! ¡No! ¿Quieres crezca? ¡Ven, pedazo! ¡Al ataque, tío! ¡Ah! Y creo que esos dos eran los últimos. Vale, ahora a colocar las cargas. Y a volar el molino principal. ¡Ah! Aquí va una. ¡Ah! ¡Ah! aquí va la segunda y sube y la última se ha quedado dormido explosivos colocados hora de los fuegos artificiales ¿quieres los honores? ahora no funciona no funciona lo sabía el detonador no funciona el molino debe estar causando intercambio no parece que eso haya hecho mucho el molino sigue en pie el rotor sigue girando los cálculos de Vincenzo deben estar mal lo arreglaré en un instante tengo que investigarlo vale porque cualquiera se acerca ahí para ponerle otra bomba ¿qué haces? ¿una bomba armada? antes de que los pacis lleguen aquí dándote una armada no podemos confiar en la detonación por radio no con tanta interferencia ¿y ahora qué? con esto haremos explotar todo el molino ¿cuánto tiempo tengo? déjame contar va a explotar en cualquier momento ¡corre! ¿en serio? supone que lo pongo ¿dónde? tienes que volver ¿y? y plantarla en ponerla en ponerla en en el generador ¿en el generador? no ahí no en la base ¿junto a la base del molino? no eso no logrará nada en el rotor en el rotor tienes que subir al rotor arriba del todo ¿en serio? el reloj de la bomba está corriendo ¿de verdad crees que tenemos tiempo para bromas? ¿en serio? ¿cuánto tengo? dos minutos y medio ¡cuánto montאר no! no no ¡ aspecto! ¡qué viento! ¡aààààààààààà.. casa federal ¿Y ahora por dónde? ¡Ah! Tengo esto. ¡No! ¡Ahí no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! No, por ahí tampoco. ¡Venga! ¡Rápido! ¡Rápido! No le va a dar tiempo. Es que el molino va muy lento. No, no, no llego, eh. Vale, es aquí donde se queda. No me da tiempo. Tendría que subir otra vez. En las aspas del molino. No. 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 ¡Ey! ¡Hijos de puta! ¿Qué le habéis hecho? ¿Qué es esto para morir? ¡Es una locura! ¡Es una locura! ¡Ahora sí que estás jodido! ¡Aquí vienen los patis! ¡Esto es trabajo, tío! ¡Claro! ¡Ah, no! ¡Hay un botiquín! ¡Cuán eso es lo que yo llamo una jodida traca final! ¡He conseguido mi traca final! ¡Tú les has dado bien por el pelo! ¡Nosotros lo hemos conseguido juntos! Sin ti, el molino seguiría en pie. Casi como los fuegos artificiales en el 90. 90 e incluso... ¡Ajá! Me estoy haciendo viejo. Y seguirás envejeciendo. Para ya de decir... ¡Gilipolleces, Aiden! No estoy tan chocho. Gracias por tu ayuda. Sé lo que piensan de mí. ¡Claro que lo sé! Dile a todo el mundo que lo hemos conseguido. Gracias a Vincenzo. ¿Vale? Gracias a ti, Alberto No, gracias a Vincenzo, ¿vale? Se ríen de él, se ríen por mi culpa Pero ahora que hemos hecho esto Ya no se reirán más Verás, su viejo ya no es un chiflado Ni un puto inútil Ha obligado a los pacificadores a retirarse Cuenta que fue él Prométemelo Muy bien, de acuerdo Y dile, dile que... Está bien, se lo diré Que estoy orgulloso Nunca se lo dije Hijo, estoy orgulloso de ti Se lo diré de tu parte Te lo prometo Vale, vamos a hablar con Vincenzo Hayden, menudo espectáculo de fuegos artificiales que has montado Ahora es el momento de volar este puesto de viruletas No puedo, todavía tengo que ocuparme de una cosa No lo entiendes, no hay tiempo que perder Podemos dirigirnos al centro ahora Todo el mundo está demasiado ocupado para darse cuenta Le prometí a Alberto que le diría algo a su hijo de su parte ¿Quieres terminar con tus asuntos o jugar a ser pastor difundiendo la buena palabra? Son malas noticias, Hakon Alberto está muerto Ya veo, pero el metro está vacío Puede que nunca haya otra oportunidad como esta ¿Estás seguro? Sí Tengo que ir a buscar a Vincenzo, Hakon Lo prometí Puto caballero errante Date prisa ¿Recuerdas a Sara y Yana? Búscame en su casa cuando hayas terminado Si todavía sigues con vida Vale, y después de esto Intentaré hacer algunas secundarias Que ya hemos avanzado bastante en las principales No, 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 no Vale, no hay Quería encontrar algún sitio para moverme Pero nada Por los tejados mejor ¿Y este? Uy, este está destrozado ¿Fue Carl quien los traicionó? Ah, fue Carl al final El traidor Necesitamos más efectivos sobre el terreno Esto ya está finiquitado Todo bien limpio No dieron mucha pelea Porque son cobardes, te lo dije antes ¿Qué hay de los prisioneros? ¿Los arrojamos al calabozo? A menos que te apetezca tirártelos primero Mira Mira Es Chaps ¿Mataron a Chaps? Eso parece Pero solo a él, creo Hay que decírselo a Anderson Pero, ¿dónde está? Debería estar aquí hace tiempo La buscaré Vale, hay que vencer a los pacificadores Que te pillan robando Pues te cortan la mano Todos así Ahí hay otro Su puta madre ¿Qué te han hecho? Chaps ¡Hijos de puta! Y aquí tienen botos Que a no ser que se muevan Pensaba que me mostrarían más respeto Cuando fuera pacificador No, me van a ver Puedo cargarme uno No se van a mover Ah, sí, ahí está El carnicero es nuestro mayor enemigo Fue el responsable De los bombardeos Del lunes negro Y de la muerte De dos millones de personas Y más esperados Oye, a ver No hay día tan lejos Recuerdo Uno ahí Otro aquí Y dos aquí Sede ajedrez Y lo que está pasando Entre los renegados Y los bombardeadores Tiene pinta de verdes Peregrino Investigad ese sonido A la isla Necesito responder Ah, me han visto Hala, a la mierda Tío ¿Eres gresca? Se apartó Y le di al otro Ahora te vas a cagar ¿Quieres gresca? ¡No! Aquí Está por ahí Eres libre No me puedo creer Que Cal nos traicionará Mierda, peregrino Al principio Pensé que habías sido tú Pero Cal Si no fuese por él Los pacificadores No habrían atacado Pero huyó Después de la explosión Hay más en el nivel superior Vale Iré Tú Corre Pues voy a por ellos A por los de Los del nivel superior Lo que no sé Si se refiere Que hay más pacificadores O O más supervivientes Eh Aiden No tengas miedo Ya es seguro Gracias Hola, Sophie ¿Dónde está Vincenzo? Aiden, cuidado Aitor me va a pagar mucho oro por ti Mierda Mierda Joder El tipo no valía ni una lluvia dorada Levántate Gracias, tío Ahora estamos en paz Esto aún no ha terminado ¡Aiden! 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 ¡Sal, cobarde! ¡Baja y pelea! Mejor que te largues, Anderson Estás en el territorio del bazar Dile a Aitor Que aún hay tiempo Para cancelar esto ¿Por qué haría eso? Estamos ganando Eres más estúpido De lo que pensaba Baja y lucha Y deja de usar a tus colegas del bazar Como escudos humanos ¡Aiden, no! ¡Qué una katana! No van a dar Nadie es capaz de ir Con el clave de la ¡En estas! ¡No! 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 ¡Hastoria! ¡No! Debería haberte matado antes Voy a... Muerte, imbécil No sé por qué Aitor confió en ti. Traidor. ¿Nos volvemos, Aitor? Aitor te manda saludos. Patético. Llevo tiempo esperando esto. Muere, putita del bazar. Saludos de parte de los Bacis. Me va a matar. Morirás con el reto. Quieto ahí, como de mierda. Voy a matar. No tienes nada que hacer. Patético. Sorpresa, hijo de puta. Te voy a cortar el cuello. El bazar caerá. El bazar caerá. Eden, tenemos informes de que los hombres de Aitor se están retirando. El plan funcionó. Les quitamos las luces y los infectados los hicieron pedazos. Sin ellos no tienen nada que hacer. Aitor ha retirado a sus hombres. Están en los túneles del metro. Por ahí no vamos a llegar al centro. Cal nos traicionó. Fue él quien avisó a los pacificadores. Dijo que quería evitar una masacre. Pero no hizo más que empeorar las cosas. Pero ahora soy yo la que lleva el bazar. Y prometo que derrotaremos a Aitor. Y que te llevaré al circuito central. Sophie dirige el bazar. ¡Por Sophie! ¿Sabes cuántos pacis de mierda se necesitan para enroscar una bombilla? ¡Ninguno! Porque están demasiado muertos para atornillar nada. Alberto ha muerto. No seas aguafiestas, Eden. Eso. Lo digo en serio. Lo mataron mientras derribaba el molino. ¿Cómo sucedió? Pusimos en marcha el plan de Vincenzo. Pero entonces... Alberto tuvo que ir en lugar de su hijo. Se sacrificó para volar el molino. ¡Qué me jodan! ¡Por Alberto! ¡Por Alberto! ¿Dónde está Vincenzo? Está afuera. Echa un vistazo. Vale, tenemos que decirle que su padre ha muerto. Vincenzo. ¡Lo logramos, Eden! ¡Mi padre! ¡Lo ha conseguido! Tu padre quería que te dijera... Siempre ha estado orgulloso de ti. Muy orgulloso. ¿Qué? ¿Por qué me cuentas todo eso? ¿Por qué no me lo cuenta él? Ha muerto, Vincenzo. Murió por el bazar. ¿Sufrió cuando murió? No, fue... Todo sonrisas. Por ti. ¿Y por qué fue capaz de llevar a cabo tu plan? Gracias por quedarte a su lado, Eden. Tu padre les dio para el pelo, Vincenzo. Sí. Alberto molaba mucho. Un artesano de la hostia. Para ser un perdedor, quieres decir. Para ser un fracasado. Eso es lo que solías decir. Si tuviéramos más como Alberto, los Pazis se habrían ido hace años. Tú. Entra. Y ve a ver cómo está Vincenzo. ¡Ahora! Has hecho un trabajo de puta madre, Eden. Venceremos a los Pazis y te ayudaremos a llegar al centro. Ahora eres uno de los nuestros, hermano. Eres parte de la familia del bazar. Gracias, Barney. Suerte. Suerte, peregrino. Hakon. ¿Dónde estás? Te espero en casa de las chicas. Será mejor que te des prisa, Eden. El paso al centro está bloqueado. Se me ha ocurrido otra forma. Ven deprisa. El tiempo juega en nuestra contra. Ok. Voy para allá. Vale, no creo que haga falta hacer la misión principal ahora. Sí. No me deja seleccionar ninguna otra misión. Vale, veo varias misiones secundarias que no he recogido. Puedo ir aquí, recoger esta, recoger esta, intentar por... A ver si por fin puedo llegar a este suministro aéreo. Y esta misión también. Vale. Este se ha colocado en medio y no me deja salir. Ahora. Sí. Es por aquí. Es por aquí. ¡Gracias! A ver si puedo subir. Para el infierno. ¿Dónde está esa misión? Ahí. No se puede usar porque hay enemigos cerca. Vale. ¡Ay no! ¡Rápido, rápido, rápido! Antes de que venga... Me dio. No me dio tiempo a matarlo. No me dio. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 A ver cómo sales de ahí ahora. Está encajado. ¡Ah! ¡Vale, doy! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 Gracias. Me llamo Wash. Aiden. Que no hable por tu parte lo de salvar a un enemigo. No eres mi enemigo. Pero ahora estamos en... ¿Cómo se dice? ¿Bandos opuestos? Luchamos en el mismo bando cuando se trata de infectados. ¿Qué haces aquí? Me temo que eso es secreto. ¿Con qué eres un espía? ¿Y si aviso a los lugareños de tu presencia? Muy bien. Te lo contaré. Es un secreto, pero no uno militar. Había quedado aquí, con una chica del bazar. No veo a nadie por aquí. Debe de haberte dejado plantado. No es una cita. Queremos abandonar la ciudad. Salir más allá de los muros. No es tan sencillo. Encontraremos la forma. ¿Por qué queréis iros? Chloe está harta de los cortes de suministros en el bazar. Sobre todo si lo que falta es agua. Pero el bazar ya vuelve a tener agua. Pero eso Chloe no lo sabe. Vive fuera del bazar. Entonces ve y echa un ojo. Lo haré, pero ¿puedo pedirte un favor? Por ahorrar tiempo y tal. Yo me pasaré por la casa de Chloe. ¿Puedes mirar tú en la de su amiga Liz? Siempre está allí metida. Vive en el número 25 de Wuthering Muse, tercer piso, justo encima del antiguo restaurante vegetariano. Está cerca de la clínica. Veré qué puedo hacer. Gracias. Avísame por radio cuando llegues. Vale, hay otra misión ahí. Esa. Y después intentaré la del suministro aéreo. Vale, vale, vale. Vale, vale. A ver, ¿dónde hay arriba? ¿Quién se ha ido? ¿Necesitas ayuda? Oh, no, amigo. Gracias, pero no queda nada por hacer aquí. ¿Pero por qué? ¿A quién has perdido? Mis peces. Mis preciosos peces. ¿Sabes lo que cuesta mantener peces cuando el agua es tan difícil de conseguir? Pero eran mis amigos, mis maestros. Bienvenido al mundo real. El agua limpia es un lujo. Tal vez sea mejor no desperdiciar el agua en los peces de todos modos. No te culpo por no entenderlo. No te culpo por no entenderlo. Tendrías que pasar algún tiempo con ellos para entenderlo. Vale. Tenía que haberle dicho la otra. Mis preciosos peces. ¿Sabes lo que cuesta mantener peces cuando el agua es tan difícil de conseguir? Pero eran mis amigos, mis maestros. ¿Por qué sacrificar el agua por los peces? ¿Pero por qué no? Porque el agua es cara. Es un bien escaso. Eso lo sé. Tuve que renunciar a casi todo lo que tenía. Mis provisiones, harina y las armas de mi padre. Pero no pueden sobrevivir sin el agua, por supuesto. Y ahí fuera, en el mundo, ¿quién sabe cuántos peces quedan? La mayor parte del agua está contaminada. Oh, todos los peces muertos que he visto flotando panza arriba. Es un espectáculo muy triste. ¿Por qué son tan importantes los peces para ti? Puedo hacerte una pregunta. A cambio, ¿por qué es tan importante para ti esta arma? La necesito para protegerme. Para sobrevivir. Ah, ¿lo ves? Todo es subjetivo. ¿No crees? ¿Qué es necesario y qué no lo es? Para mí, los peces son fundamentales para la existencia. Los peces te enseñan todo lo que necesitas saber sobre la vida. Ahora tengo curiosidad. ¿Dónde están tus peces? Desafortunadamente, como dije, mis peces ya no se encuentran entre nosotros. Se han ido. ¿Qué ocurrió? Alguien se los comió. ¿Alguien se comió tus peces? Alguien entró en mi casa y se comió todos mis peces. Luego se bebió toda el agua. El agua por la que te sacrificaste tanto. ¿Quién? Dímelo. ¿Quieres que vaya tras él? Nah. Olvídalo. Creo que sé quién fue. Vi algunas espinas frente a su casa. Pero... Olvidémoslo. ¿Qué? ¿No quieres vengarte? Se comió tus peces. Una de las muchas cosas que te enseñan los peces, como he mencionado, es la paciencia y aceptar lo que te depara el destino. Una vez que los observas durante un tiempo, simplemente nadando en su acuario, no se cuestionan dónde están. No se quejan de que la pecera es demasiado pequeña. Simplemente existen. Espera. ¿Qué? A ver si lo entiendo. Gastaste todo en el agua para tus peces. Luego alguien se comió tus peces y se bebió esa agua. Y aún así, ¿no estás enfadado? Sí, me enfadé. Pero, ¿qué me aporta la ira? No causa más que negatividad y remordimiento. Tal vez un día volveremos a pescar en ríos y océanos. La pesca... Ah, sí. La pesca también puede enseñarte mucho sobre la vida. Suenas como una especie de monje pescador. Ahora soy pobre como un monje. Eso seguro. Adiós, amigo. Lamento que no puedas aprender nada de mis peces. Visión secundaria completada. Solo era hablar con él nada más y me dio un viejo cebo de pesca. Vale, pues voy a intentar el suministro aéreo. Tengo un nivel más de resistencia a lo mejor. Esta vez sí que puedo llegar. No. Agrega. Agrega. Te rindicó. Este me da algo, ¿verdad? Ahora sí. Esto está cerrado y hay que ir por aquí. ¿Qué pasa? Siempre hace lo mismo. Salta. Contenedor de inhibidores detectado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Tenía que llegar hasta allí arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Vale. A ver si tengo suficiente resistencia para hacer esto. Sí. Ah, justito. Punto de parkour Salta mientras corres por la pared, puede que esto esté bien Desde aquí no Salta 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 Desde este sitio no creo que pueda llegar hasta allí arriba. No, no llega. Yo que quería activar. Quería activar el escondite este. Ah, no puede ser. Vale, pero yo sé que llega. No se acoge. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha acogido? Qué desastre. Vaya, no voy a volver. Vale, alguna misión secundaria. Esta, por ejemplo. Y las demás son desafíos. Este ridículo bloqueo del centro. No. 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 Los infectados se han colado dentro. Vale, limpio. Inventario lleno. Estoy buscando a Chloe. ¿Para qué? No está aquí. ¡Wash! Chloe no está. Tampoco está en su casa. Aiden debe estar en casa de Liz. ¿Dónde sino podría estar? ¿Ibas a alguna parte? No es asunto tuyo. Chloe se ha ido, pero de verdad. ¿Lo pillas? Dile a Wash que se olvide de ella. Se ha largado sin él. ¿Que se ha ido? O más bien que va a irse pronto contigo, me equivoco. Podría ser. ¿Y por qué iba a marcharse si ya hay agua otra vez? Ayer luchábamos por agua. A saber por qué será mañana. En estos lares no deja de correr la sangre. Ya hemos tenido suficiente. Queremos probar suerte en otra parte. Es decir, tú y Chloe. ¿Y qué pasa con Wash? Wash, él ha sido nuestro billete de salida. Nada más. Se puede ir a tomar por culo. No pude hacer nada, Chloe. ¿Wash? ¡Chloe! Espera. ¿Es Chloe? Soy un pelele. Nadie me dijo que esto iba a suceder. Por favor, no me abandonéis aquí. Dejadme ir con vosotras, los tres juntos. Lies no estará de acuerdo. Pues convéncela. Vamos, Aiden, di algo. Tú has estado ahí fuera. Sabes lo que hay fuera de estos muros. Wash tenía razón, Chloe. Solo si permanecéis juntos tendréis alguna oportunidad de sobrevivir. Lies no estará de acuerdo. El tipo es de los Pazis. Ya no. Quiere desertar. Por ti. Eso significa algo. ¿No te parece? Sé que no me amas. Pero quiero protegerte. Eso es todo. De acuerdo. Nos iremos los tres. Lies está en el bazar. Volverá enseguida. Terminaré de empaquetar las cosas por ella. Podemos esperarla aquí. Te dejo en paz. Tened cuidado fuera de los muros. No hagas que me arrepienta. Vale. ¿Qué siguiente misión? Ninguna secundaria. Que haya recogido, por lo menos. Me queda la principal. El metro. que haya recogido, porier... Bueno. Pues nada, vamos a la misión principal. ¡Gracias! ¡Gracias! El metro aquí está marcado, ¿no? ¿No? Pues esto parece una entrada de metro. ¿Lo ves? Vale, aquí ya estuve. Había inhibidores ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, ¿cómo subo? ¡Gracias! 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 ¡Por fin has venido! ¡Vámonos! Cuando Jan escuchó que venías, agarró a Sara y se fueron No les gustabas demasiado ¿Adónde vas? ¡Waltz, maldita sea! Cálmate, déjame ver Déjame ver, te ayudaré ¡Joder! ¡Espera! Te ayudaré, muéstrame Relájate, saldrás Adelante ¿Qué dices? La herida del Lázaro Así que mataste a Lucas Suerte de las nudilleras de metal Solo habría tardado unos segundos en completar el trabajito Pensé que era mejor luchador ¿Qué mierda estás diciendo? No tiene sentido negarlo con esta herida Así que le arrancaste el tatuaje y se lo pusiste a Barney Waltz, él ordenó el asesinato ¿Trabajas con Waltz y no me lo dijiste? Pedazo de mierda No lo entiendes, chico Waltz me habría matado como mató a Dylan Y a cualquiera que lo desafíe Tengo que salir de aquí, ¿entiendes? No te lo podría haber contado ¿Pero por qué? Sabes que es el que me torturó en el pasado No te lo conté para protegerte ¿Por qué? ¿Qué pasaba si descubrías algo acerca de tu hermana? Waltz te hubiese matado ¿Dónde está? ¡Joder! ¿Dónde está Waltz? Debo encontrarme con él bajo la fábrica de coches eléctricos En el túnel del SAI Aiden, estoy condenado a morir aquí, ¿entiendes? Me van a matar ¿Me abandonarás? ¿Me vas a abandonar ahora? Ah, no sé qué hacer Pero no la voy a dejar morir Debería dejarte morir por lo que hiciste ¿Por qué no lo harás? Encontraré ese francotirador primero ¿De verdad harías eso por mí? Ojo por ojo Después de eso, hemos terminado ¿Ves al francotirador? No, nada Usa los plismáticos ¡Cállate! Estoy harto de escuchar tus consejos de sabio Sé que la he jodido Dejémoslo así Como el gato y el ratón ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.